Saca una murga en el estudio y también tenemos la curiosidad, ¿qué pasará, por ejemplo, en lugares como Gualeguaychú, que son paradigmáticos para el carnaval? ¿Tendremos? ¿No tendremos? Se lo vamos a ir a preguntar a Raúl Vega, que es periodista especializado, diplomado en temas de carnaval y comparsa. Raúl, ¿cómo se va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gualeguaychú. Bueno, muchas gracias. Y veo que estás además en uno de los que son los corazones, ¿no? El taller de una comparsa. Contanos. Sí, efectivamente estamos en el taller de vestuario de una de las comparsas, la última campeona del carnaval de Gualeguaychú, se llama Ara Chevi. Y como podrán ver, ahí le vamos a pedir que hagan un pequeño panorama, realmente en este momento no hay gente trabajando. Esto se debe a que, por supuesto, todavía no hay una definición en cuanto a la realización del próximo carnaval, pero lo importante que podemos decirles es que hay una idea, una intención desde las comparsas y desde la Municipalidad de Gualeguaychú de poder realizar el espectáculo. Obviamente siempre atado a la situación sanitaria. Totalmente. Raúl. Que sea un poco mejor de la que tenemos actualmente. Absolutamente. ¿Nos mostrás algunos géneros, algunas telas para ver ese traje? ¿Tenés alguno que te ha quedado remanente también o no? ¿O solo en las telas tenés algo? Sí, sí, por supuesto. Ay, mostrános un traje que me encanta. A ver qué tenés. A ver. Sí, a ver. En este momento muchos de los trajes están barrados. Ustedes podrán observar esas muestras. Pero están muy bien cuidados para evitar que se dañen, que les impulsó algo. Sí. Acá tenemos espaldales. Algunos de estos espaldales que forman parte de los trajes. Esta es una de las partes de los trajes. Un espaldar de ese. Raúl, espera. Son espaldales que se resguardan para las distintas actividades que hay durante el año. Raúl, escúchame. Un espaldar. Ahora me mostrás esos que son como, tenés que tener esos cuerpazos de maniquíes. Pero vamos al espaldar. El espaldar, ¿cuánto tiempo te lleva prepararlo? Porque hay que valorar también todo el laburo que ustedes hacen. Que esto no es, lo preparan un mes antes. Tanto el año laburarlo. Entonces, un espaldar de esos, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno, el espaldar, por supuesto, va a depender de la complejidad que tenga. Pero estamos hablando de un mes, dos meses. A veces pasa que tienen distintos procesos. Por ejemplo, es necesario teñir algunas plumas para que vaya de acuerdo al diseño que define el director. Entonces, lleva poco más de tiempo para poder prepararlo. Por un lado, por un lado, también arrancan con la estructura, que en su gran mayoría son de hierro. Sí. Y después empieza a armar la última parte, la que ustedes están viendo, que es el emplumado. Es la parte más vistosa. Pero corresponde armar... Impresionante. Porque, Raúl, lo último que te pedimos que nos muestres, además de los espaldales atrás tuyos, están los trajes típicos, ¿no? Donde disfrutamos también de los cuerpos, del baile, de hombres y mujeres. O sea, esos son miniaturas, Raúl, esos que tenés atrás. Bueno, hay que decir que el carnaval realmente tiene una gran variedad de trajes. A verlos, bien de cerquita. Para gente que tiene un físico determinado. Pero alguien que tiene, por ejemplo, suponete, una persona que tenga 150 kilos, puede bailar en el carnaval. Y el carnaval tiene otro tipo de trajes. Además, algunos trajes requieren de personas que sean realmente robustas. Total. ¿Raúl? Sí. No, yo te quiero después, bueno, además de desearles que puedan tener la temporada por la cual trabajan durante tanto tiempo, yo después te voy a pasar por línea privada, si querés. Ustedes que son de invitar ahí en las comparsas, por ahí a famosos, a una periodista que me parece que puede ser candidata a que la inviten el año que viene. Yo después te paso el teléfono. ¿Sí? Bueno, por ser ustedes los primeros que están haciendo una nota en lo que sería nuestra próxima temporada, quedan invitados. Muy bien. Los talleres están abiertos para que ustedes puedan disfrutar. Ojalá que nosotros podamos brindarles un espectáculo. La idea es que Gualegüechú arranque su temporada de carnaval el 30 de enero. No va a ser un año normal, por supuesto. Están trabajando en un montón de protocolos para cada uno de los sectores, para poder preservar la salud, por sobre todo. Pero también dando la diversión a la gente que es tan necesario en esta época y poder recibir a tantos miles de turistas que nos visitan durante todo el verano. Gracias por este contacto, Raúl. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Eso, chau, chau. Y no ustedes saben...